No entiendo por qué se demorda tanto el doctor. Tranquila, cariño. ¿Quién viene? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Tienen los resultados? Les tengo malas noticias. El cáncer ha vuelto. Está muy agresivo y avanzando rápidamente. Puede ser. Debe reiniciar su tratamiento lo antes posible, señora. En estos casos, la energía, fuerza de voluntad y estado de ánimo del paciente hacen mucho por la cura. Usted debe estar positiva y pensar que todo va a seguir bien. El doctor tiene razón, mamá. Ay, hija. No creo tener las fuerzas. Sí voy a poder. Sí vas a poder. Claro que vas a poder. Vamos a poder las dos juntas, ¿ya? Tiene que mentalizarse en algo, señora. Nosotros haremos todo lo posible por erradicar su enfermedad. Usted ponga toda su fuerza de voluntad para vencerla. No lo sé. No lo sé. Sí lo sabes, mamá. Sí lo sabes. Claro que lo sabes. Perdimos a papá cuando yo era muy chica y tú sacaste a la familia adelante, me sacaste a mí adelante y ahora sí vamos a poder con esto, ¿ya? Vamos a poder con esto.